Tenemos otro problema que dice Hallar el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 6 centímetros Entonces tenemos un triángulo que además es equilátero Equilátero indica que todos sus lados son equivalentes O sea, iguales Tenemos algo así por el estilo Tenemos por aquí 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros Todos sus lados son iguales Entonces tenemos que hallar el área Pero para hallar el área, el área de un triángulo Tenemos que encontrar el valor de su base El valor de su altura y dividirla entre 2 La base no hay problema porque es 6 Entonces tendríamos que hallar la altura La altura es la distancia que hay desde este vértice hasta la base Entonces teniendo esto en cuenta El dibujo no ayuda mucho, pero teniendo en cuenta esto Vamos a encontrar, de acuerdo a la simetría, el valor de esta altura Vamos a llamarla X El valor de esta altura que no la conozco Bueno, vamos a llamarla H porque ahí está La H, la altura Entonces si yo hago un nuevo dibujo Voy a seleccionar este triángulo que está aquí Encuentro que este triángulo es rectángulo Porque la altura se mide con un ángulo de 90 grados Y tenemos lo siguiente Tenemos que aquí, esto se llama H Esto se llama 6 centímetros Tiene el valor de 6 centímetros Y en la parte de abajo pues Como es aquí, el átero Cae justamente en la mitad Y este valor El valor de esta base, este triángulo Va a ser 3 3 centímetros Y tengo un triángulo rectángulo Y recuerden que siempre que tenemos un triángulo rectángulo Podemos aplicar el teorema de Pitágoras Y recuerden que el teorema de Pitágoras me dice Pues que si yo leo este al cuadrado más este al cuadrado Me da este al cuadrado Dicho de otra manera entonces podemos O tenemos lo siguiente Voy a continuar acá Tenemos que H al cuadrado Más la hipotenusa viene a ser 6 Entonces esto lo se leo al cuadrado y lo sumo H al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado Esto debe ser igual a 6 centímetros Todo esto elevado a cuadrado Tenemos que H al cuadrado Lo ponemos ahí 3 a la 2 me daría 9 Y centímetros al cuadrado me daría centímetros al cuadrado 6 a la 2 me da 36 Y centímetros elevado al lado me da centímetros cuadrados Ahora este 9 está positivo Lo paso al otro lado y se vuelve negativo Entonces me da 36 centímetros cuadrados Menos 9 centímetros cuadrados Ahora tenemos que H al cuadrado es igual a 36 Menos 9 Eso me da el valor de 27 centímetros cuadrados Y para poder encontrar H Pues yo debo Aplicar raíz a ambos lados Raíz de H a la 2 Debe ser igual a raíz de 27 centímetros a la 2 Raíz con cuadrado se cancela Me queda H Raíz de 27 Saco aquí el centímetro Le quito el cuadrado Me da H es igual a raíz de 27 centímetros Y ya con esta información creo que es suficiente para encontrar el área ¿Por qué? Porque el área yo tengo aquí la base La base del triángulo es 6 Entonces diría 6 centímetros por la altura La altura la hemos llamado H Aquí la encontramos por raíz de 27 centímetros Todo esto dividido entre 2 Yo simplifico 6 se simplifica con 2 Me da 3 6 con 2 me da 3 Entonces me daría 3 centímetros por este lado Raíz de 27 Y centímetros por centímetros daría centímetros cuadrados Esa sería la respuesta 3 raíz de 27 centímetros cuadrados Que si yo la quiero Pasar en Convertir en la calculadora Lo puedo hacer 3 raíz de 27 3 raíz de 27 Eso me daría 15,58 15,58 centímetros cuadrados Ahí tengo la respuesta